12 minutos. Rosa Encarnación está con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, don Julio. Buenos días nuevamente. Rosa, ¿estás bien? Vamos a ver. Yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero está todo el mundo buen monso y solo a un compañero discriminado. Es Navidad, Rosa. Ustedes no lo invitaron. Ustedes no lo invitaron. ¿A José? ¿A él no le gusta eso? Rosa, ¿qué lesión sacas de esto que acaba de pasar con la doble designación del señor Carlos Pimentel? Bueno, mire, yo he entrevistado y he tratado a Carlos durante muchos años, porque cuando hacía periodismo de investigación en el informe con Alicia Ortega, cada vez que había un caso de corrupción o irregularidad, uno acudía a Participación Ciudadana y yo le aseguro a usted que si hubiese sido en otro gobierno, otro funcionario designado en dos funciones como las que le designaron a él, él hubiese sido el primero en salir al frente a discutir, a criticar. A mí me ha sorprendido mucho que él incluso salió el viernes pasado a defender en un audiovisual esa designación irregular y luego el fin de semana supuestamente reflexionó de manera profunda a nivel personal y profesional, pero esa reflexión probablemente fue motivada porque hasta a sus propios compañeros le dieron la espalda. Participación Ciudadana, Finjus, Pancho Álvarez, la sociedad civil en sí al final repudió esa designación irregular. La conclusión es que definitivamente, aunque se escuche ruidoso y que sea un cliché, una es con guitarra, otra es con violín, a veces la gente predica una cosa y cuando se ve en esa circunstancia es totalmente otra. Con ese video del viernes pasado yo noté ciertos matices como de embriaguez de poder, de creerse la película por parte de Carlos Pimentel, que digo, he tratado muchísimo a ese ahora funcionario con esas denuncias recurrentes de los gobiernos anteriores y la sorpresa para mí es inmensa porque quien precisamente predicaba con que se aferren a lo correcto, a lo ético, a lo legal, es hoy quien hace lo contrario y que al final dejó el puesto precisamente por la presión social, no por convicción. Bueno, hoy precisamente Rafael Paz publica un artículo en el Diario Libre que se titula El Poder Presidencial, la Seguridad Jurídica y las APP. Y en este artículo, entre otras cosas, está planteado cómo esta designación afectaba la seguridad jurídica de las APP. Ojalá que el señor consultor jurídico del Poder Ejultivo no tiene que hacer bulla para eso, derogue inmediatamente ese decreto, lo derogue, no tiene que hacer bulla, no tiene que publicarlo. Pero el presidente, don Julio, ¿qué? Lo derogue porque mientras ese decreto esté vigente, ese decreto contamina todo lo que ocurra con la alianza pública-privada. Lo contamina absolutamente, todo lo contamina de ilegalidad. Entonces, no basta con que él haya renunciado a ese decreto, tiene que derogarse. Mire, otra cosa que me sorprendió es que la posición honorífica no era la nueva, sino la vieja. Y cuando verifico en la nómina los salarios, tenía sentido, me hizo sentido. En dirección de compras y contrataciones devenga un salario de 285 mil pesos y en la APP devengaría, en caso de que se hubiese ejecutado esa designación, 500 mil pesos. Estamos hablando de una diferencia de 215 mil pesos. O sea que me hizo sentido que la institución, que se supone que es la que él es fuerte, la que ha ostentado durante cuatro años, pase a ser la honorífica y después me hizo sentido el tema del salario. Hay un elemento ahí, Rosa, que resaltaba Rafael Paz ayer y es que ahora hay que emitir un decreto para que él vuelva a cobrar porque el decreto decía que él iba honorífico... A compras y contrataciones. En compras y contrataciones él quedaba honorífico y cobraría ya. Entonces, ahora no hay, si no se anula ese decreto, ¿cómo él puede cobrar en compras y contrataciones? Si ese decreto no se deroga, él está honorífico ahí. Tienen que derogar, tienen que derogar ese decreto. Y es fácil. Ese decreto tiene un efecto contaminante. Tan pronto él designe al otro, elimina ese decreto. Totalmente. Bueno, pues adelante, Rosa. ¿Con qué vamos? Bueno, en el día de hoy yo le quiero decir a los dominicanos que ven un golpe de suerte quizás en sacarse el premio en la Lotería Nacional para mejorar su calidad de vida, decirle que no es la única vía. Hay otra vía que es muy parecida a sacarse el premio gordo de la lotería, que es ser designado personal diplomático en el exterior. Yo estuve dándole una chequeadita a todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores y voy a empezar de lo que menos no cuesta, pero que me sorprende bastante, que hemos encontrado en esas nóminas. Son cuatro nóminas, criticamos bastante, hicimos incluso investigaciones cuando era Miguel Vargas el canciller de la República y es indignante, gente que se vendió como el cambio, que mantenga ese tipo de situación y peor aún, que haya mejorado los beneficios y los salarios de un personal diplomático que dista mucho de lo que devenga con lo que es en la práctica. No compensa para nada. Incluso si hacemos comparaciones con diplomáticos de Estados Unidos o países similares al nuestro, sus salarios y beneficios están muy por encima. Lo primero que me ha llamado la atención, estoy hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que hay una nómina... El señor Roberto Álvarez. Así es. Así es, el canciller. Hay una nómina de jornaleros... ¿De qué? De jornaleros. ¿Y eso es un trabajo agrícola? En el Ministerio de Relaciones Exteriores, que empezó desde enero del 2021. Empezó con 16 empleados, un costo de 258 mil pesos en total, esos salarios que rondaban entre 15 y 20 mil pesos. A septiembre de este año, esa nómina se incrementó a 31 empleados, o sea, el doble de lo que inició en enero del 2021. Ahora son 31 jornaleros que hay designado en esa nómina, que lleva el mismo nombre, y devengan salarios de 20 y 25 mil pesos para un total de 625 mil pesos mensuales jornaleros. Y nos preguntamos, ¿jornaleros en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Yo me puse a averiguar, y no hay ninguna construcción, pero además estarían construyendo el paso de nivel de la 27, mínimamente, si están desde enero del 2021, con esa nómina hasta la actualidad, que estamos ya a finales del 2024. Sería importante que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se nos explique por qué tienen una nómina de jornaleros que se ha ido incrementando desde enero del 2021. Yo recuerdo que a inicio de la primera gestión del presidente Abinader, el canciller de la República visitó muchos medios, incluso varias notas de prensa, explicando que se había saneado la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso a pocos meses de tomar posesión Abinader, en el 2020, se hablaba de una reducción de 288 millones a 162 millones a sacar botellas. Y es un ejercicio que podemos hacer todo. ¿Qué tan importante es nosotros destinar los recursos cuantiosos en el área diplomática? Cuando él habló de eso, había una esperanza de que por ahí no iba a haber una llave abierta. Pero la gran sorpresa surge unos meses después, apenas en el 2021, a pocos meses de la primera gestión de Abinader, cuando una resolución indica que incrementó los salarios, casi hasta duplicando los salarios del personal en el exterior, a pesar de que él había hablado de una reducción de la nómina. Es importante, porque no lo voy a mencionar todo, la resolución que el canciller de la República se basó para aumentar todos estos salarios, señala que había que compensar y ajustar a los precios que hay en el mundo, los salarios de nuestros diplomáticos. Y pasaron, por ejemplo, los embajadores de ganar 3 mil dólares a 5 mil dólares. También los consejeros, los ministros consejeros, secretarios, segundo secretario, tercer secretario, se le incrementaron los salarios. Para que ustedes tengan una idea, el embajador gana 5 mil dólares, el embajador alterno 4 mil, el ministro consejero, 2 mil 600, el consejero 2 mil, el primer secretario, 1 mil 500, segundo secretario, 1 mil 400, y el tercer secretario, 1 mil 300. Pero ahí, no para todo. La cantidad de beneficios alternos a todo lo que tiene que ver con estos salarios se quedan cortos. Miren, señores, 5 mil dólares, eso es ínfimo. Multipliquen, son más de 300 mil pesos mensuales que gana solo de salario neto un embajador y obviamente en dólares mucho mejor. Esa nómina que tiene... Ahí no está la dotación, ¿verdad, Rosa? No, le voy a decir todo lo que se incrementó, nada más no se incrementó el salario. Porque se divide en el argot diplomático salario más dotación, que es con lo que ellos cubren sus gastos de representación, vivienda y demás. Aumentaron los salarios, aumentaron los gastos de representación, las cargas por familiares, el tope por alquiler personal, el tope por alquiler de emisión, gastos fijos de emisión. Y uno dice, pero Dios mío, ¿y cómo es que quieren alar por donde está más fina la soga por la población cuando se planteó una reforma fiscal? Si aquí yo creo que hay una real piñata en ese Ministerio de Relaciones Exteriores. Miren, son 27 embajadores que hay en esa nómina de Relaciones Exteriores y ese personal a nivel internacional. pero en la nómina de empleados fijos hay también otros 60 embajadores. Vayan sacando por ahí, no quiero que la gente se me pierda con las cifras y cantidades que estamos dando. Hay 50 cónsules generales, 255 vicecónsul, 60 ministros consejeros, 232 consejeros, 74 secretarios y otros personal. Yo quiero irme al tema del incremento de no solo el salario sino todos los beneficios. Por ejemplo, los gastos de representación, señores, aquí hay embajadores que mensualmente reciben más de 100 mil dólares por todo lo que tiene que ver con su representación en gastos además de la misión. Sí, y les voy a presentar algunos casos. Un embajador dominicano pasó de ganar 3 mil dólares a 5 mil dólares. En gastos de representación antes ganaban entre 2 mil y 9 mil dólares. Ahora ganan hasta 15 mil dólares en gastos de representación. Depende de la misión. En gastos, yo le voy a mencionar algunas que ganan 15 mil dólares más adelante. Oigan, de 2 mil máximo 9 mil dólares ahora ganan hasta 15 mil dólares por gastos de representación. El tope de alquiler personal pasó de 5 mil dólares que le daban antes a 10 mil 500 dólares según esta resolución del 2021. O sea, le duplicaron y un chingmá esa cantidad de recursos en dólares todos por el tope de alquiler personal. Tope de alquiler por misión. Antes era entre 10 mil y 15 mil dólares máximo. Ahora hasta 31 mil 200 dólares reciben por el alquiler de la misión. Metan lápiz, multiplíquenlo por 60. Repite ese dato. 31 mil 200 dólares por el alquiler de la edificación donde está la misión. Y hay misiones que las casas donde viven tanto donde está la embajada escúchame aquí. Pasó alquiler de 10 mil 500. Pero hay que aclarar, hay que agregarle Rosa, disculpa, que hay misiones, por ejemplo, las más grandes, los países más importantes que las casas son del gobierno dominicano. Tanto donde vive el embajador, las que serían las más caras, la de Washington, Madrid, Haití, claro, Colombia, Venezuela, Washington, son nuestras. Miren, a eso no le toca. Eso, me imagino Rosa que esos embajadores que están ahí, algunos, y los representantes diplomáticos son de carrera diplomática, ¿verdad? Claro que no. Tienen mucho tiempo. La minoría es de carrera diplomática. La mayoría son designados según va cambiando el gobierno. Ok, vamos a continuar. Adelante. Adivinen que también hay que darle al propio embajador los gastos en lo que incurre esa misión ascienden hasta 40 mil dólares mensuales en algunos casos. Por mencionarle un caso donde los gastos, aparte de todo lo que he mencionado, aparte de todo lo que he mencionado y lo dice la resolución, que por cierto vamos a colgar todas estas documentaciones en RCC Media a punto con nuestro periódico de RCC. En Washington reciben por gastos fijos de emisión 40 mil dólares. Coño, pero qué es lo que hacen. Y ese es el tope. Ese es el tope. Además, si usted tiene hijos menores de edad o si lleva a su esposa, recibe por cabeza 200 dólares hasta que su hijo o hija cumpla 21 años. Pero coño, eso de 40 mil dólares además que te pago la casa, que te pago la oficina, que te pago la representación. Y te pago un salario de lujo y te pago todo. Eso no puede ser. Eso es una distorsión. Por respirar se le paga aquí al personal diplomático. No sabemos lo que se hace ahí. ¿Cómo tú vas a decir una distorsión? Eso es una distorsión. No importa, dame la tasa de retorno. Pero yo no cojo una embajada por 5 mil dólares de salario. Eso es una distorsión. Yo no acepto una embajada por 5 mil dólares de salario a nadie. Pero por ejemplo, eso es una distorsión. Pero por ejemplo, 5 mil dólares de salario por un embajador. 5, ella está hablando de 100 mil dólares por una delegación. a la embajada de la embajada Manuel, por ejemplo, en el caso del embajador en el caso de la embajada en Washington son 5 mil dólares de salario. Pero tiene 15 mil dólares de gasto de representación. ¿Por qué lo que hace? Tiene 15 mil dólares por gasto de representación. Además, se le pagan los gastos de alquiler personal, de alquiler de misión, gastos fijos por misión, carga familiar. Es abusivo, señores. Aquí hay dominicanos que se levantan a las 4 de la mañana y ganan 10 mil pesos en la administración pública todavía. Que eso iba a cambiar con la fallida natimuerta, porque nació muerta, reforma fiscal, que iban a incrementar a 15 mil pesos mensuales. Aquí hay dominicanos que dejan la piel diariamente. Y vamos a decir, ok, no tienen la preparación. O quizá no en la preparación, porque hay muchos en el personal diplomático que no llegan ni a bachilleres. Son a la carrera, no de carrera, sino diplomáticos a la carrera. Eso no es verdad. Algunos sí. Hay una cuota política, pero eso no es verdad. No todos. Son de carrera. Pero hay muchos diplomáticos a la carrera. Eso no es verdad, señores, señores. Bueno, ¿qué otro dato tenemos aquí? Bueno, por mencionarles... Hay embajadores que viven aquí que no van a la misión. 6 millones de pesos. Por mencionarles algunas de esas embajadas que tienen sus 5 mil dólares más los 15 mil de representación. Yo me voy a Pekín. Pekín lo mismo, 5 mil dólares, 15 mil de representación, tope de alquiler por misión, 31 mil 200. Eso me conocí. ¿Quién gasto? ¿Quién gasto? ¿Quién gasto? 22 mil dólares. Sí, sí. Es muy bueno. Es que no es la persona, es el cargo. ¿Cuál es la situación de Pekín? Bueno, también tienen 22 mil dólares. Está bien, vamos a justificar Chín. El que me quiera en China a mí me tiene que pagar. El que me quiera en China a mí me tiene que pagar mucho. Se llevan la familia. Vamos a abrir con un populismo aquí. Bueno, hay una gente que va a dejar su país, su familia y que pasaría a trabajar y aparte aquí hemos tenido un saludo para el público. Si Manuel Manuel es mayor una semana de 5 mil dólares. Pero vamos a escuchar el dato de Pekín y bueno, pero no solo Pekín, vamos a escuchar dos o tres. Está bien, vámonos en Haití porque usted dice que Pekín está muy lejos. No, los dos, los dos no importan. No, 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 uno se ríe pero es indignante. Eso es una llave abierta. Por ejemplo, en Puerto Príncipe sus 5 mil de salario, 15 mil de gasto de representación, 20 mil por otro lado de gasto fijo de emisión, etcétera, etcétera, etcétera. Otros que tienen esos gastos de representación elevados. En Haití yo no voy por todo el dinero del mundo. En Haití hay que pagar el ataúd adelantado. Ahora, ahora, Don Julio, ahora, pero antes ir como diplomático a Haití era un premio, era un premio porque se hacían millonarios. Hay que decir que donde está la embajada dominicana en Haití, en la zona primil de Haití. En Pechubil. Yo he ido mil veces. Yo he ido varias veces. El ejercicio diplomático se mide con los resultados. Exacto. Ahí que tienes que ir. Exacto. Pero vamos a mencionar un gran embajador. Dos, tres casos. ¿Tú sabes cuánto hay que invertir para los mismos diplomáticos? Estamos pendientes de dos, tres casos. ¿Qué diablos ha hecho? Para que la gente para que la gente no se pierda mucho y como Manuel dice que cinco mil dólares es poco. Yo no trabajo de embajador por los cinco mil dólares. Pero es que te dan gasto de representación de hasta quince mil. Nadie está hablando de cinco mil. Hay casos de cien mil ahí. Te pagan el alquiler. Señor, que eso es para su trabajo. Señor, eso no es para ellos. La diplomacia cuesta dinero, señor. Eso no es. Un momentito, un momentito. Espera esto, Manuel. No me diga. Dicen que con los gastos de representación tienen que pagar una parte del personal de los consulados. Me están diciendo a la cancillería. Pero es que aquí eso no es verdad. Porque aquí hay salarios. Aquí están los salarios para todo el otro personal que está en la votación. Y reciben muchísimo cualquiera. Tanto arreglo el día. Eso es mentira, Eury. Eso es mentira. Ahí el embajador alterno tiene un salario. El ministro consejero también salario y viáticos. El consejero, el primer secretario, el segundo secretario, el tercer secretario. Eso no es verdad que pagan los salarios de su bolsillo. Eso no es verdad. Bueno, ahí les mencioné el caso de Londres, de Madrid, de Pekín, de Puerto Príncipe, también el embajador dominicano en París. Son casos de... Señores, la resolución tiene 26 páginas y ahí se detalla por cada una de las representaciones lo que devengan de manera individual que es cuantioso. Cuando ustedes se ponen a calcular cuánto gana un embajador gringo, son 4 mil dólares al mes. Ay, Manuel. Un embajador de los... Y nosotros estamos al nivel de la diplomacia gringa. Al nivel, por encima. Gana 4 mil dólares al mes un embajador gringo. Y el presidente no cobra. Y el presidente es honorífico. Pero vamos a soltar a los embajadores. Pero perdón, en términos reales, vamos a ser realistas. Manuel dice 5 mil dólares. Perdón, perdón, José. Pero de 5 mil dólares no se puede pretender, señores, que un embajador pague el alquiler de donde vive. Eso no es verdad. Pero es que se le paga parte. Tiene que entender parte. Hasta 10 mil 500 dólares le dan por el alquiler personal. Hay que revisarla. Es aparte, Nayib. Pero hay que revisar esos gastos. Por ejemplo, los que trabajamos en empresas privadas nos pagan todo eso. No, lo que pasa es que nada nos cuesta. Estamos cometiendo un error, señores. La diplomacia no se mide en función de los gastos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fulano, ¿cuánto te cobra? ¿Qué usted ha hecho por el país? ¿Cuáles son los resultados suyos? ¿Qué preguntas te mandan a hacer? Me escribe una diplomática, amiga, no voy a decir primero dice, no puedo decir quién es, pero dice, Pekín es carísimo y en Nicaragua ¿cuánto cobra? Ah, pero vamos a buscarlo. Aquí yo los tengo todos. Me escribe una amiga diplomática y me dice que los gastos de emisión son auditados cada mes para esos pagos que están preestablecidos en esa erogación. Hay embajadas que ameritan una asignación mayor de recursos que otras porque tú no puedes medir a Washington con Nicaragua, ni con Honduras. No puede. No puede medir a Haití que está cerrada. Pero para qué hay que tener embajadores en Nicaragua. ¿Qué se busca en Nicaragua? Nada. Nada. Votaron los cuartos en Nicaragua. Votaron. Votaron. No puede medir en Nicaragua. Pero tú no cuáles son las relaciones. Pero tú no cuáles son las relaciones. Pero no hay relaciones ni el marido ni la vicepresidenta y tú no cuáles son las relaciones. Oye, oye, no hay forma de justificar 100.000 dólares en una misión. No hay coche. No hay coche. No hay coche. Usted no sabe de eso, caballero. Usted no sabe lo que hay seamos. Yo. Sí, voy a concluir. Tengo muchísimos datos, pero ya para tranquilizar el ambiente. Yo pienso que no compensa el costo de lo que tiene que ver con nuestra diplomacia. Por ejemplo, esa nómina, solo la nómina, estoy quitando todos los otros beneficios multimillonarios en dólares. No, la nómina en el exterior nos sale en 105 millones de pesos mensuales. Solo la nómina en el exterior. Solo esa nómina. Porque si nos vamos a la nómina de empleados fijos, que repito, tienen que explicar lo de los jornaleros, esa nómina de empleados fijos, aquí, los que están aquí, les voy a decir en cuántos nos sale. Eso hay que revisar los jornaleros. Eso está como raro. 89.7 millones de pesos mensuales. Y habrá 200 millones casi mensuales. Y eso que habían saneado, solo en esa dos, recuerden que hay cuatro nóminas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero bueno, vámonos con los cónsules, que la verdad, ustedes han escuchado. Eso debería ser honorífico. Ustedes han escuchado, ellos ganan 2.500 dólares, pero tienen un sinnúmero de beneficios. Ya ustedes han visto cuáles son esos beneficios. No, no, no. Habla de Orlando. Con ellos. Orlando no está ahí. Ahora los puestos van a arreglar el lado. Ahora yo soy interesado en Madrid. ¿Cuál es un cónsulado? Madrino, Madrino. Madrino tampoco. No me metas a Madrid. Madrino está ahí. No sé qué es la verdad. No sabía de censura. Orlando no lo lee de Madrid. Madrino está incluido. Rosa, nos edificamos con dos o tres países que tú me estudias. ¿Cuáles quieren? ¿Cuáles quieren? Yo los tengo todos. Lo que tú quieras. Orlando y Madrid. Lo que tú quieras. Ni Madrid ni Orlando. El gran José Martín. Ay, ese sí es bueno también. Allá nos vemos en enero. El mejor cónsul que tiene la República Dominicana. Los datos de los cónsules. Bueno, para no agotar con el tema del salario y los beneficios y todo eso, yo creo que es abusivo lo que está ocurriendo y siempre ha ocurrido y no se ha mejorado con el tema de las libretas de pasaportes a cómo la compra el Ministerio de Relaciones Exteriores y a cómo se la vende a los dominicanos en el exterior. Yo tengo aquí la última resolución que establece los precios, los estandariza con el tema de las tasas consulares. No voy a hablar de las visas. Que ustedes saben al bolsillo de quién van esos recursos. Eso se regula. ¿Ustedes tienen entendido que eso se regula? No, eso no pasa por vos. Eso no paga impuestos. Eso es nada. Miren, señores, nosotros, a través de la dirección de general de pasaportes, le vendemos a otra institución nuestra, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, los pasaportes en 25 dólares. 25 dólares, que es lo mismo que poco menos de 2 mil pesos. Sin embargo, a los dominicanos que van a sacar un pasaporte por primera vez en el exterior con una vigencia de 6 años, ellos se lo venden en 125 dólares. 125 dólares. Ni el flete más costoso, ni que pesen lo mismo que una patana, justifica que una libreta que ellos compran en 25 dólares la vendan en Estados Unidos, en Puerto Rico y Canadá en 125 dólares con vigencia de 6 años. en el resto del mundo y Europa, esa misma libreta con vigencia de 6 años cuesta 90 dólares. Está estandarizado ese precio. Sí. Antes se cobraba muchísimo. Hay varios precios y se estandarizó en el 2023 que llega hasta 200 dólares por la misma libreta que ellos compran en 25, se la venden al dominicano en el exterior que tiene que tener 3, 4 trabajos para poder compensar económicamente hablando, mandarle a sus familiares aquí, cuando ellos compran ese pasaporte VIP vigente por 10 años en 25 dólares, se lo venden a los dominicanos en el exterior en 200 dólares. Para mí es abusivo, pero cuando uno se pone a ver las compras y contrataciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, uno no sale de la sorpresa por mencionarle algunas. Yo me imagino que pueden justificar el tema de comprar las bebidas alcohólicas que compran, que hay gastos cuantiosos, por ejemplo, ahora en la decoración de Navidad están gastando casi 2 millones de pesos, pero el año pasado en la misma decoración de Navidad gastaron un millón y pico de pesos, no pueden reciclar la bendita decoración de Navidad. Entonces, el que no ve el menudo... ¿Se queman, Rosa? No, pero... A mí se me quemaron 6 en tución. No, perdón. ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores con 4 desfibriladores? ¿Ahí hay un consultorio médico? Bueno, puede ser, puede ser, eso es importante. ¡Cuatro! Eso es importante. ¡Cuatro! De hecho, debiéramos tener uno aquí porque aquí hay veces... Pero además, ellos tienen asesorías jurídicas, incluso millonarias, hay una, solo una, de 4 millones de pesos cuando tienen abogados en sus nóminas. Tienen contratos de muchísimos millones, por mencionarle algunos. Es que pasa como en el Palacio que no le hacen caso a Antoliano tampoco. Me parece que no le hacen caso a Antoliano. Tranquilo, maestro. Tienen contratas, varias, desde 235 mil pesos hasta montos millonarios de casi 2 millones de pesos para hacer fotos y videos, pero tienen 3 fotógrafos y 3 camarógrafos en su nómina. Entonces, ¿cómo tú me justifica contratar un servicio externo cuando se supone que tú cuentas con el personal? Yo me pregunto si estuvieran administrando una empresa privada e incurrieran en lo mismo. No, no se maneja lo público con ese nivel de conciencia. Incluso vi una contrata para una campaña publicitaria de 375 millones. Entonces, cuando uno ve este tipo de dispendio, uno dice, ¿pero por qué no revisan precisamente esas instituciones donde hay una llave abierta? Yo pienso que el personal diplomático es necesario, pero tenemos una diplomacia de lujo en República Dominicana. Aquí ganan los diplomáticos hasta más, cuando dividimos todos los beneficios que ellos reciben, hasta más que el presidente de los Estados Unidos que devenga apenas 33 mil dólares al mes como salario. o vámonos con todo lo que tiene que ver con el rey Felipe, por mencionarle solo el salario del rey Felipe en España, son 21 mil dólares que gana. Que no hace nada el rey Felipe. Sí, como la mayoría de los diplomáticos dominicanos. me parece que es un uso desmesurado, desmedido, abusivo, que no compensa con los resultados de la diplomacia actual. Me parecen sueldos y beneficios extravagantes, exagerados. Yo creo que nuestra diplomacia es de alta gama, que es un término que está de moda y que tanto tanto el salario como los beneficios y la propia carrera ameritan de inmediato ser revisados. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, muchas gracias. O sea, aquí te mando un mensaje a un embajador, amigo mío, que te va a regalar 3 mil dólares para que todo el trabajo viene para acá. No, hombre, que eso es lo que ella está diciendo es real. Hay muchas cosas que revisar. Yo soy aliado del gobierno y le digo al presidente que elimine esas distorsiones. Miren, hay algunos aliados que andan molestos. Atención, dice aquí el regidor del PRM. Ah, ya lo dijimos. Ya lo dijimos en primicia esta mañana. Una lamentable primicia. Lo dijimos. Buena lamentable. cambio y fuera. Eso sí, eso.